¿Qué es la comida de los 300? La comida de los 300 es una comida en la cual todos participamos, platicamos y vemos posibles soluciones. Yo creo que esta comida de los 300 es una gran oportunidad para salir precisamente con el criterio del México que debe de ser. De aquí, donde estamos los líderes de este país, los 300 líderes más importantes, debemos de llevarnos y salir de aquí con un proyecto de país en lo cual todos debemos de luchar. Ese es el verdadero valor de fondo que le encuentro, estar reunidos todos aquí. Gracias por ver el video.